30 cosas que no sabías hace 5 minutos El nombre original de Bob Esponja, o Spongebob en inglés, era Spongeboy. Sin embargo, Nickelodeon tuvo que cambiarlo, ya que el nombre estaba protegido por derechos de autor por una empresa de trapeadores llamada Spongebob. La Oshizuna Noama es una pequeña playa ubicada en una isla remota de Japón. Los granos de arena que se encuentran aquí tienen la forma de pequeñas estrellas. En realidad no es arena, sino exoesqueletos de pequeños organismos unicelulares llamados Blacogipsina esferulata. Esta increíble piscina se encuentra al norte de Italia, en el Hotel Hubertus Alpin Panorama, en medio de la naturaleza. Esta es la Zanahoria Negra Turca, originaria de Turquía y Oriente Medio. Se caracteriza por su color morado oscuro. Esto es debido a un colorante natural conocido como antocianina. La Perla de Tahití o Perla Negra es una gema orgánica formada por la ostra de labios negros. Mira cómo la extraen sin lastimar a la ostra, permitiendo cosecharla hasta tres veces cada mes. El leopardo nublado es el felino más pequeño que existe entre los grandes felinos. Miden entre 60 a 110 centímetros. En 1983 se había declarado extinta esta especie, pero en febrero del 2019 se dio el avistamiento de un ejemplar en Taiwán. En un esfuerzo por establecer el récord mundial de la mayor distancia de derrape durante ocho horas, BMW usó un sedán M5 para abastecer de gasolina al otro M5 que se encontraba a su lado derrapando. Al hacerlo también establecieron un segundo récord mundial, logrando el derrape más largo entre vehículos gemelos. El edificio más profundo de Europa se encuentra en Portugal. Se trata de la Torre Invertida, una edificación que se encuentra a 27 metros bajo tierra y consta de nueve niveles. Esta gigantesca roca es conocida como Don Briste. Se encuentra en el mar de Irlanda. Debido a fuertes tormentas, se separó de la costa en el año 1393. Los acantilados blancos de Dover en Inglaterra forman un paisaje con caídas totalmente blancas que miden 106 metros de altura. Su particular color blanco se debe a la composición de tiza, carbonato de calcio, que queda al descubierto debido al efecto de la constante erosión del mar. Mira cómo se derrita este yunque de plomo con una bala de tungsteno a más de 3.000 grados centígrados. Mira la forma en la que estos dos camiones despejan un camino de más de 2 metros de nieve en Noruega. Mira la velocidad de este atleta. Se trata de Matthew Bolling, un estudiante que corrió la carrera de 100 metros más rápida en la historia de las escuelas secundarias. Los completó en tan solo 9.98 segundos. En este video puedes ver el aterrizaje de un helicóptero sobre un buque patrullero de alta mar. A pesar de las agitadas aguas, el aterrizaje fue exitoso. La tetrachéleostoma carlae es la serpiente más pequeña del mundo. Puede alcanzar unos 10,4 centímetros de largo y tiene un peso aproximado de 0,6 gramos. La azurita, también conocida como chesilita o malaquita azul, es un mineral de cobre muy llamativo por su deslumbrante tonalidad y forma. Es usada generalmente para joyería. La planta en una maceta más antigua del mundo es la cícada gigante del Cabo Oriental, encefalartus altenstaini. Se encuentra en los jardines Kew en Londres. Fue plantada en 1775. Ahora pesa más de una tonelada y mide casi 4 metros de altura. En el 2020 se diseñó este traje para poder reunirnos en fiestas por tiempos de pandemia. Se trata de Microshell, un traje anti-infecciones con diferentes características como mascarillas N95, sistemas de filtración para respirar y hasta parlantes. Esta es la Empaties glandulifera o bálsamo del Himalaya. Su nombre científico deriva de la palabra impaciente, ya que es una planta que explota cuando es tocada, esparciendo sus semillas por varios metros. Mira estos impresionantes cuernos de la raza bovina Ancolebatusi proveniente del continente africano. Esta raza es conocida también como el Ganado de los Reyes debido a su imponente figura. Este es el sello de la tumba del faraón Tutankamón. Permaneció intacto durante más de 30 siglos. Esta cuerda se encontraba en perfecto estado debido a la aridez del desierto, el cual la secó y la conservó por exactamente 3.245 años. Esta es la comunidad de Brondby Garden City en Copenhague, en Dinamarca. Tiene una formación muy llamativa. Las casas y jardines están distribuidas en parcelas circulares. El Jardín del Veneno Anik, en Inglaterra, es uno de los jardines más extraños del mundo. Está prohibido oler y tocar, pero no para proteger a las plantas, sino a las personas, ya que muchas de las plantas ahí exhibidas son extremadamente tóxicas. Los lagartos voladores o lagartos draco utilizan sus manos para extender sus alas, una membrana de piel que tienen en sus costados. Tienen la habilidad de volar de árbol en árbol y pueden planear hasta 30 metros en un solo salto. En Tikrik, Irak, hay un monumento de casi 2 metros de alto del zapato que el periodista Muntadar Alseidi arrojó a George Bush el 15 de septiembre de 2019. Se ha acabado el tiempo. Ahora sabes muchas cosas nuevas que desconocías hace 5 minutos. Si quedaste con ganas de saber otras más, te invitamos a visitarnos en Instagram y TikTok, donde subimos curiosidades a diario, o bien, guarda nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.